Tema atención, acá, hola gorda, mami, hola mami, hola mami, hola mami, hola mami, ¿me da ver eso? Hola, olor, muy bien, mi amor, hola señora, hola señora, ¿qué clima a vos? Ya sabés lo que es una cámara, ¿no? Oh, bien gordita, acá, acá, acá Hola, a mí, está muy atenta porque está como quillante y la mano ¡Mami! ¡Besiosa! 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 ¿Ve Mami? ¡Ve acá! ¡Ve! ¡Ve Mami! ¡Ve mami! ¡Oy la señorita! ¡Oy la señorita! ¡Ni! ¡Mami! Hola 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 Hola, gorda Claro Muy bien, mamita Eso Muy bien Muy bien